Advertencia, el siguiente video contiene material no apto para menores de 18 años, si eres un menor te recomiendo que por favor te pongas a ver otra cosa, se recomienda a discreción. Hola gente, ¿cómo andamos? Transformers es una franquicia con mucho tiempo de existencia, durante esa larga existencia ha tenido multitud de productos tanto audiovisuales como visuales, como bueno, productos, productos de todo tipo para aumentar el lore, pero sobre todo para aumentar la venta de juguetes. Pero sin dudas, lo que nos reúne el día de hoy, es quizás una de las partes más oscuras de esta franquicia. Es bastante curioso como todo el fandom, ha llegado a la increíble conclusión de ponerse todos de acuerdo, sin haberlo dicho alguna vez, de jamás, nunca hablar de Kiss Players. De ahí cuando alguien nuevo llega y pregunta, Oigan chicos, el otro día estaba hablando con un amigo y me mencionó algo llamado Kiss Players, y no me piso explicar qué rayos es eso, ¿me pueden explicar ustedes por favor? Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué se me queda mirando así? ¿Dónde rayos está tu amigo ahora? ¿Por qué? ¿Hizo algo malo? ¡No dejen que se acerque a la guardería! Así que el día de hoy, haremos un análisis, ahem, ahem, sesudo y conciso, sobre qué carajos es Kiss Players. Comenzamos. ¡Solivan! ¡Solivan! ¡Dame a la niña! ¡No, no! ¡Obedéceme! Kiss Players es una de las tantas franquicias de Transformers que llegaron a existir, que nacieron en Japón. Sí, claramente, no podían nacer en otro lugar. Yo tenía la idea de que Kiss Players había nacido en una etapa muy joven de la franquicia, algo por ahí de los 80, 90, pero no. Resulta que Kiss Players nació en el año 2006. Y afortunadamente, finalizó en el año 2007. Y menos mal, que finalizó ese año. ¿Se imaginan cómo todo el mundo hubiera reaccionado al saber que existió esta cosa al mismo tiempo que la película? ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero, Mr. Tutu, ¿por qué rayos es tanto problema que existe esta cosa llamada Kiss Players? ¡Todos, todos, amigo, todos! ¡Hay muchos problemas con esta cosa! Kiss Players fue dirigida por el artista y escritor llamado Yuki Oshima. Según la investigación que he hecho sobre este sujeto, este tipo realizó varios doujinshis de Transformers. Mucho antes de relacionarse con un proyecto oficial de Transformers, el cual fue Kiss Players. Supuestamente, estos doujinshis estaban limpios. En teoría, no tenían nada raro, ni nada subido de tono. Parece ser. Ya que a día de hoy, pues obviamente estos doujinshis están más que perdidos y es prácticamente imposible encontrarlos. Pero, me parece bastante curioso como un tipo, el cual sus proyectos de fans estaban limpios, va y el primer proyecto oficial con el que trabaja con la marca Transformers, termina siendo algo bastante... turbio. No sé, quizás estemos enfrente de un caso bastante similar al de Ken Penders con la franquicia de Sonic, pero hasta que no hayan pruebas, pues no podemos decir nada más. Bueno, Mr. Totó, pero deja de alargar tanto el video. Por favor, dinos una vez por todas, ¿de qué carajos trata Kiss Players? ¿Por qué hay tanta polémica alrededor de esto? ¿Quieren saberlo? ¿En serio? ¿Quieren saber de qué va? Ok, pues, eh... Haré el intento. Si se preguntan a qué continuidad pertenece Kiss Players, pues, en teoría, en teoría, Kiss Players pertenece a la Generación 1 japonesa. Básicamente, está ambientada entre la tan querida Transformers The Movie y el anime de Faito Super Robot Laifo Transforme, que para aquellos que no me entendieron, pues, es básicamente la tercera temporada de la Generación 1. Y ya está, eso es todo. Esto es muy importante aclararlo, ya que para aquellos que no lo sepan, pues, la Generación 1 americana no es lo mismo que la Generación 1 japonesa. ¿Se acuerdan que en el final de la película de Transformers The Movie, Carvatron fue literalmente lanzado al infinito y frío espacio por parte de Rodimus Prime? Pues bueno, resulta que el tipo sí terminó encontrando un rumbo, y es que literalmente cayó en la Tierra y, con el impacto cual meteorito, terminó destruyendo Tokio. ¡Bravo, Japón! ¡Bravo! ¡Otra vez destruyendo Tokio, que no se pierdan las costumbres! Debido a este horrible suceso, las relaciones entre los humanos y los Transformers se pusieron un tantito tensas al grado de que empezó a ocurrir un movimiento anti-Transformers en la Tierra. Provocando la fundación de una agencia gubernamental llamada Comando de Defensa de la Tierra, la cual había sido fundada por la comandante Itoshizuku Amao, la cual fundó esta organización debido después de la muerte de su hija en este trágico suceso. Vaya, las cosas se pusieron bastante turbias de la nada. Pero bueno, supongo que es lo que hay que esperar luego de que literalmente Tokio voló en mil pedazos después de que Galvatron cayera con el meteorito. El propósito de esta organización era sacar al resto de Transformers que había en la Tierra del planeta. Y para poder lograr este propósito, la organización logró crear su propio ejército personal de androiders conocidos como los Autotroopers, diseñados por medio de ingeniería inversa gracias a los restos de Galvatron que habían caído en la Tierra. Wait a minute, un segundo, esta trama la he escuchado antes. Transformers 4, ¿estás ahí? Fue el día que millones decidimos que nunca más permitiríamos que extraterrestres pelearan por nosotros. Perdí una hermana en Chicago. Yo no me compadeceré de ti. Gracias a la unidad de la CIA. Cemetery Wind. Ya podemos construirlos. ¿No lo entiendes? Ya no los necesitamos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Con la fuerza conjunta de este ejército y el establecimiento de un campo antieléctrico, lograron hacer que el resto de Transformers que había en el planeta se marcharan. Algo curioso es que debido a estos sucesos, después de que Rodimus se enteró de lo que provocó la derrota de Unicron, decidió devolver la Matrix a Ultra Magnus y volvió a ser Hot Rod. Vaya, que interesante. Pero Mr. Toto, ¿dónde está la mona china? Mr. Toto, ¿dónde está lo turbio? Ya va, ya va. Ahí vamos, ahí vamos, espérate. Resulta que con el impacto de Galvatron hacia la Tierra, pues sus células fueron esparcidas por todo el planeta debido al impacto y curiosamente pues éstas estaban fusionadas con el poder de Unicron y éstas lograron adherirse a diversos seres vivos, animales, tanto terrestres como acuáticos, inclusive hasta seres humanos. Las células se fusionaron con estos seres vivos y terminaron convirtiéndolos en monstruos y criaturas que se autodenominaban como Legión. Éstos vendrían siendo los antagonistas de la historia. Curiosamente, éstas células llegaron a fusionarse con algunos humanos pero no tuvieron el efecto de convertirlos en monstruos, sino todo lo contrario, de convertirlos en Kiss Players. Básicamente, que por medio de besos son capaces de fusionarse con otras entidades robóticas para darles así un power-up de energía. Por eso el manga se llama Kiss Players y por eso las protagonistas de este manga tienen que besarse con los robots. ¡Ah! Eso tiene sentido. No, no lo tienen. No, no lo tienen. Si alguien pregunta, las protagonistas se llaman Melisa, Shao Shao y Atari. Atari se fusiona con uno de los Autotroopers, Shao Shao se fusiona con Hot Rodimus y Melisa con Convoy, que para que ellos lo entiendan, pues Convoy es la versión japonesa de Optimus Prime. Ojo, en teoría no son el mismo personaje, pero cuando se llega a traducir estos personajes a las versiones americanas, pues obviamente siempre se terminan llamando a Convoy Optimus Prime. Ahora bien, aquí empezamos con lo turbio del manga. Cuando te empieza a salir el manga notas que está hecho con cierta connotación sugestiva, ¿sabes? Dice mucho el hecho de que cada vez que el tiempo límite de fusión entre Transformer y las chicas Kiss Player, porque sí, resulta que esto tiene un límite de tiempo, estas son literalmente expulsadas por la boca del Transformer, entre comillas, y estas salen, bueno, prácticamente que en ropas muy menores, o ya de plano no hay ropa. Y para empeorar la situación, pues salen expulsadas de ahí, cubiertas de un líquido de color blanco. Creo que ya se va entendiendo por dónde va el asunto, ¿no? También cosas bastante sospechosas que se pueden notar en el primer número del manga, es el hecho de que vemos literalmente una copia de Megatron, obviamente este no es Megatron, es solo una de las tantas criaturas que se hacen llamar Legión, y bueno, este aparece persiguiendo a una de las chicas protagonistas, y bueno, cuando vemos su lengua, pues... Bueno, ven que estoy censurando la lengua, ¿no? Es por algo, es porque claramente la lengua no tiene forma de lengua, ¿saben a lo que me refiero? Y nada ayuda que de lo que viene siendo la cabeza de la lengua, sale una especie de líquido sospechoso. Tampoco ayuda el hecho de que claramente el manga tiene un estilo de arte que muestra que las protagonistas de esta historia tienen una edad menor de la que en realidad tienen, porque sí, se supone que las protagonistas son mayores de edad, ya que pueden conducir autos y esas cosas, pero su apariencia, pues, dicta completamente lo contrario. Vamos, es literalmente esas veces en las que un amigo tuyo te dice, No, bro, de hecho ella no es una niña, ella es una vampira de más de dos mil años de edad. Ah, esa manía que tiene Japón de dibujar personajes de cierta edad que no acorda a su apariencia. Además de que el manga propicia ciertos momentos en los cuales las chicas obviamente estarán en situaciones claramente indecentes. Vamos, que sí o sí, tarde o temprano, las chicas, ya sean en paños menores o no, van a recibir enormes cantidades del líquido blanco o se verán ya literalmente acosadas por los robots. En el caso de los robots manejados por Legión, quien insistentemente quiere que las chicas se fusionen con este. ¿Y saben qué es lo peor de todo, muchachos? Que además del manga de Kiss Players, existió curiosamente un programa de radio que les dio segmentos de entre dos a tres minutos donde aparecían tres siyus o actrices de voz japonesa las cuales daban voces a los tres protagonistas principales del manga y en estos segmentos relataban no solo el manga sino también cosas extras que añadían a la historia. ¿Y qué es lo turbio en este programa de radio? Pues resultaban que los diálogos del programa estaban cargados de un doble sentido que iba desde el humor, ¿no? Poniendo de ejemplo a cosas como que, por ejemplo... No, no, es que no, no puedo leer esto, no... Bueno, ya, ya fue. Un momento en el que Optimus Prime obtiene placer cuando Marisa frota el borde de su tanque de gasolina. No, 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 no puedo, no, no siento, no, no puedo, no. Es que no, no, es que... ¿Cómo es posible? Hasta algún otro ejemplo un tanto más grotesco que hace referencia claramente a una agresión de tipo... ¿Ya se imaginan? Como es el caso de la narración de una parte del manga en la que un autotrooper se encogió y se abrió paso en la boca de la protagonista llamada Tari y la hace tragar lo seguido de ella rogándole que no se mueva demasiado bruscamente dentro de ella. ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Ah, qué carajos han hecho! ¡Japón! ¡No hiciste los transformers, Japón! ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que muchos pensarían que quizás este programa de radio sería una especie de los media y que por suerte ya nadie nunca jamás tendría acceso a él, ¿no? Pero no. Resulta que todos los putos segmentos están subidos en YouTube. Si hay alguien aquí en la audiencia que le interese verlos pues abajo les dejaré un link en la descripción. Obviamente estos están en idioma japonés porque obviamente era un programa de radio japonés pero tienen subtítulos en inglés por si a alguien le interesa saber de qué putas hablaron en este programa de radio. Luego del lanzamiento de esta primera parte del manga hubo reacciones muy... ¿Cómo decirlo? Explosivas, ¿no? Hubo mucha gente que se quejó de que obviamente esto no es material para niños ya que supuestamente esto estaba dirigido a chicas más pequeñas o en todo caso a chicas que sean fans de la franquicia Transformers pero esto claramente tiene connotaciones para un tipo que ya tiene pelos en los huevos. Y claro, como en todo tipo de polémica relacionado a chicas menores relacionadas al manga o al anime pues obviamente salieron el cierto tipo de personas que vienen y te dicen ¿Y qué tiene eso de malo? ¡Eh! Ya te vimos, ¿eh? Ya te vimos, fan de Monogatari, ¿eh? Quédate quieto. Quédate quieto. No te sé que haces escuela. Que todos sabemos que no tienes ninguna hermana menor. Con este tipo de personas justificando de que esto no tiene nada de raro sino que es algo un tanto más cultural, entre comillas y que esta era la gracia de ver el manga. Supuestamente la gracia de ver esto era ¿qué? Ver asaltos de índoles del suelo. Obviamente esto provocó que mucha fanaticada japonesa alzara la voz y denunciase el manga. Temiendo, obviamente, que la fanaticada estadounidense cuando llegase el producto a tierras americanas pensase que esto fuese normal en Japón. Por su parte, el escritor y diseñador de este manga, Yuki Oshima, admitió que el diseño de la serie como tal fue hecho de esta manera para dejar boquiabierta a la gente. Sí, claro, Yuki, claro. Claro, y todos nacimos ayer y nos chupamos del dedo. Claro, claramente lo hiciste de esta forma para dejar boquiabierta a la gente. Debido a toda la polémica que armó esta primera parte del manga, generó que por suerte la segunda parte eliminase cualquier rastro de contenido de índole... Bueno, ya saben, ¿no? La palabra con S. Afortunadamente, para esas alturas en que se lanzó la segunda parte del manga, la gente había perdido todo el interés, declarando inclusive en aquel entonces a Kiss Players como el peor producto de Transformers jamás hecho. El público ya no estaba interesado, lo cual obviamente provocó la cancelación inmediata del manga. Uno pensaría que aquí terminaría la historia de Kiss Players, obviamente. Pero claro, aquí hay algo que estamos olvidando y es que cualquier producto audiovisual de Transformers no se hace meramente por el amor al arte, se hace con el único objetivo de vender... ¡Mercanotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Oh, así es, hermano. Así es. Esta cosa tuvo su línea de juguetes. Obviamente, Takara no se iba a esforzar demasiado en hacer figuras nuevas, recordemos que estábamos hablando de año 2006 y todavía no había llegado a la película y les recuerdo que por aquellos años Transformers no estaba pasando por el mejor momento, por lo que en la línea de Vinyl Tech, lo que aquí conocemos como Transformers Update Nators, Takara decidió crear Vinyl Tech Asterix, una línea la cual eliminaba tanto las cajas de lujo como las partes de metal de los robots entregando meramente figuras de plástico y en esta línea se lanzó una figura de Reed 2001, el personaje de Sunstreaker, que traía, por cierto, una minifigura del personaje de Junko. Y esto, esto de aquí, es lo que Takara utilizaría de base para sacar las figuras de Transformers Kissplayers. Tuvimos un total de tres figuras más varios sets complementarios. Vamos a empezar a verlas uno por uno, que es lo típico que hacemos en este canal. Antes de empezar quisiera aclararles que las tres figuras principales y los dos sets complementarios, cada uno de ellos venía con un CD y se pregunta qué contenía este CD, pues, bueno, adivinen por qué carajos el programa de radio de Kissplayers no es Los Media. Así es, es por esto mismo, porque cada uno de estos seres contenía los programas de radio. Qué lástima que esto no se convirtió en una Los Media. Ahora sí, empezamos con las figuras. Empezamos por la figura de Melissa por Convoy o como muchos decimos de este lado, Optimus Prime. La figura trae de accesorios, obviamente, el CD, trae una tabla de surf, que si se preguntan por qué carajos trae una tabla de surf, eso es porque el personaje de Melissa en el manga es una gran amante del surf y de hecho en el manga se muestra cómo el propio Optimus la lleva a la playa varias veces para que ésta no se entrometa en las peleas con Legión. Y hablando de la propia Melissa, ella también es un accesorio. Muchas gracias, Cybertron, muchas gracias por estas fotos. Si se lo preguntan, la tabla de surf termina convirtiéndose en una especie de espada doble para Optimus, mientras que, al ser esta figura una figura de alternators, el motor termina convirtiéndose en una pistola. Sorprendentemente, es una figura bastante buena. Sé que por la apariencia quizás a mucho no le guste debido a que tiene demasiado kibble, pero recordemos que es una figura de la línea alternators. Esta línea se caracterizaba porque se enfocaba más que nada en traer lo más realista posible los modos alternos, al grado de que algunas de las figuras estaban licenciadas y de hecho, esta figura lo está. Tiene la licencia de ser una Dodge Ram. Más concretamente, el modelo SRT10. Y para finalizar, la minifigura de Melisa viene con partes extra para que esté tanto en una pose sentada como en una pose de pie. Sorprendentemente, a pesar de que la minifigura de Melisa es bastante pequeña, esta no está nada mal, está bastante detallada, eso sí, en cuanto a pintura, sí, aunque desearan ciertas lecciones, pero no está para nada mal hecha. Luego seguiríamos con la figura de Hot Rodimus y Xiao Xiao. La figura, nuevamente, muestra un modo vehículo muy, pero muy hermoso, el cual en este caso cuenta con la licencia de Ford para representar a un GT. Por si te lo preguntabas, sí, es aquel auto que salía en GTA Vice City. La figura cuenta con varios accesorios, cuenta con una pistola, cuenta con lo que parece ser una especie de cuchilla y en forma de, no sé, de referencia a la película de Generación 1 o me imagino alguna parte del manga porque no me atreví a seguir leyendo más información sobre de qué va el manga, la figura trae una caña de pescar bastante grande. Y obviamente, al igual que la anterior figura de Convoy y Melisa, pues trae la minifigura de Xiao Xiao, que una particularidad es que esta figura no trae con partes extra para posarla, pero en cambio trae una caja de dumplings. Y ella está comiendo un dumpling. Y por último, Rodimus en su modo robot está bastante bien hecho, la verdad. Obviamente, al ser una figura de la línea alternator sobre Vinaltech, pues el Kibul obviamente limita la posabilidad, pero como tal, es un modo robot bastante bien hecho. Por último, de estas figuras tendríamos al Autotrooper por Atari. Esta figura cuenta con la licencia de Mazda para representar un RX-8. La figura cuenta con varios accesorios. El primero de todos es que la mufla del modo vehículo se convierte en una pistola. Esta también cuenta con unos conos de tránsito los cuales puedes fusionar para convertirlos en una especie de cañón doble. Y además de eso, obviamente trae la minifigura de Atari, la cual trae de accesorios también un par de brazos intercambiables para que esté en otra pose diferente, sosteniendo lo que es un, no sé, una especie de bolsa o algo. Y la figura también trae de accesorio un Crimson. Ya saben, estas cosas diabólicas hechas de energía que aparecían en aquel capítulo de la generación 1. Y por último, el modo robot del autotrooper el cual está bastante bien hecho. Es más, me atrevería a decir que de las tres figuras esta es la mejorcita de todas, más que nada porque no tiene que liar con tanto Kibble. Sí, tiene mochila, pero por lo menos esta figura puede moverse libremente y tiene mucho más rango de posabilidad que las otras dos. Y aquí terminaríamos con el resto de figuras transformables. A continuación, empezaremos a ver el resto de figuras que aún no son transformables o son los sets complementarios. Empezando con la figura de Atari, la cual es una figura de PVC que viene incluida junto con una minifigura de un autotrooper. Así es, como lo escuchan, es una versión miniatura de la versión de alternatos que tenemos de autotrooper, pero que ahora pues es más, bueno, pequeño. Y si se lo preguntan, sí, es completamente transformable. Y luego esta figura sería relanzada en una especie de recoloreo en el 2007 y solo sería conseguida por medio de una revista. Si se preguntan por qué los colores oscuros y la insignia de Decepticon, es porque esta Atari representa a la versión que se ve en el manga que terminó siendo poseída por el fantasma de Starscream. Así es, esto pasó en el manga. Y para finalizar, tendríamos el set de Kiss Players de los Casetron. Básicamente, estos eran personajes que aparecían en la segunda parte del manga, los cuales hacían una especie de banda de idols junto con las Kiss Players. Y como tal, estas figuras son básicamente recoloreos de Laserbeak, de Rewind y de Ravash. Estas figuras, por cierto, fueron exclusivas de la tienda y por último, los Kiss Players Sparkbots. Y algo que quiero agregar de estas figuras es que, por alguna razón, me recuerdan a Bakugans. Estas figuras, por cierto, fueron exclusivas de la Toy Festival Convention del 2007, lo cual, por cierto, los hace una de las más difíciles de encontrar a día de hoy, tanto así que hay muy pocas imágenes de ellas en internet, y lo que las convertiría muy probablemente en las figuras más difíciles de conseguir de todo Kiss Players. Y ya para finalizar, no sé si lo sepan, pero resulta que Hasbro es un experto en el tema este de rugir de tripas, si saben de lo que hablo, porque literalmente vieron a Kiss Players y se aplicaron un don cangrejo. ¿En serio voy a profanar esta tumba por dinero? ¡Claro que sí! Y tomaron la loca decisión de sacar una figura de Auto Trooper en un Full Pack Army Building de la línea Busworth y Bumblebee. Básicamente es un pack para rellenar tus filas de Autobots o Decepticons. Y resulta que la figura de Auto Trooper que sacaron pues se supone representa a los Auto Troopers de Transformers Animated. Pero claro, luego volteas a ver a los accesorios y claramente hay un muy genial lanzacohetes que también puede convertirse en un martillo de guerra. Y al lado está esta cosa ¿Alguna necesidad de poner una cara removible para que tenga la apariencia de los Auto Troopers de X-Players? ¡Ninguna! Y por si se lo preguntan sí, la figura está bastante buena está basada en los moldes de Ironhide y Ratchet de la línea de Transformers War for Cybertron Siege. Y hasta aquí el video de hoy muchachos espero que haya sido lo suficientemente educativo para que no se decían nunca jamás volver a investigar sobre X-Players y así también comprendan por qué carajos nosotros en el fandom no queremos hablar de ello cada vez que lo mencionan. Sin dudas esa es una de las partes tan oscuras de esta franquicia que omitimos por completo. ¡Tienen que creerme! ¡Se los juro! ¡Los X-Players existen! ¡Los he visto! Cálmate ahora estás a salvo. No existen los X-Players en Transformers ¿De qué estás hablando? ¿De dónde crees que salieron las figuras? ¿No pueden ocultarlo? Takara nunca fabricó esas figuras aquí estarás a salvo X-Players nunca existió. Y como siempre el momento saludos un saludo para canal secundario елен Robespáremo ¡Muchas perd편! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Chau! ¡Chau! Chau! 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 ¡Gracias!